Hola a todos, soy Marc y lo que voy a hacer va a ser analizar el 18.4 del Open de CrossFit que ya ha salido y vamos a intentar daros lo que son los tips que creemos que son fundamentales para rendir al máximo en este WOT y optimizar vuestro rendimiento. Al final también hablaremos de cómo enfocamos nosotros a nivel de activación, qué creemos que hay que hacer para poder empezar el WOT en las mejores condiciones posibles. El 18.4 comprende dos bloques distintos. Un primer bloque de tres rondas de 10 snatch, que se puede realizar de cualquier manera, pueden ser a muscle o a power, con 43 kilos los chicos y 29 kilos las chicas. Y 12 bar facing barpees. Se completan las tres rondas, se descansan tres minutos y empieza la segunda parte del WOT que hay que hacer tres rondas más de 10 bar muscle up y 12 bar facing barpees. A nivel dinámica, este WOT comprende dos bloques muy distintos entre ellos. El primer bloque es un bloque que será muy rápido y que además va a costar marcar diferencias. Son dos elementos, entre comillas, bastante básicos, sobre todo por la carga que utiliza el snatch, que es baja, y esto hace que más o menos todo el mundo vaya a un ritmo muy parecido. Y los 12 bar facing barpees venimos de solamente ejecutar tres rondas, el volume total no es muy alto, por lo tanto el ritmo de todo el mundo será muy parecido. Toda aquella gente de un nivel medio-alto en crossfit se va a mover alrededor de los tres minutos aproximadamente. Los tres minutos aproximadamente. Gente top sí que está abajo de esos tres minutos. Entre 2.30 y 3 minutos empieza a ser ya un muy buen ritmo para empezar este WOT. Y de tres minutos a 3.30 es un ritmo correcto. Luego, ¿qué hay que hacer para conseguir el objetivo que estamos hablando, el ritmo marcado? No hay que ir muy rápido. Lo que puede pasar solamente en esta fase es que empecemos demasiado rápido. Hay que ir fuerte, sí, pero sin la 100%. Son rondas, son ejercicios que es fácil debido a la carga, repito, que se empiece mucho más rápido la cuenta y esto termine pasando factura a la parte posterior. Por lo tanto, ¿cómo recomiendo que se hagan estos 10 snatch? Estos 10 snatch tienen que hacerse de forma consecutiva. Unbroken, sin tirar la bar deberían poderse hacer para aquella gente que ya lleva tiempo e intenta o su objetivo es hacer una buena marca correcta en este entrenamiento. ¿Mustle o power? Yo recomiendo power. ¿Se gana tiempo en muscle? Sí, pero es mucho menos eficiente. Además, probablemente la gente va a empezar a jalar con los brazos y eso quizás nos puede pasar factura si no somos muy fuertes en los bar muscle. Se puede hacer un gran tiempo sin necesidad de hacer muscle snatch. Por lo tanto, las dos opciones son válidas. Yo en este caso recomiendo hacer power snatch, touch and go, de forma tranquila, sin dormirse. Se tira la barra, transición rapidísima y bar piece. Hay que darle ritmo. Este año hay una novedad que se permite cualquier estándar o cualquier forma de hacer el barpee, siempre y cuando el despegue se haga con los dos pies a la vez. Por lo tanto, el método antiguo de hacer barpees es permitido y es para mí el que tiene mejor relación entre eficiencia y tiempo. Evidentemente, un barpee directo saltado sin hacer ningún tipo de pasito es más rápido, pero también es mucho más exigente para las piernas. Y no olvidemos que los snatch, tanto muscle como power, también acaba fatigando a nivel de piernas. Por lo tanto, yo recomiendo que se haga ese barpee donde se hace un pequeño step up al empezar, se juntan los pies y se salta lejos de la barra para poder recibir a barpee directamente. Haciendo eso, es fácil estar alrededor de estos tres minutos. Gente top debería estar por debajo de esa marca. A partir de 2.30 y 3 minutos es una marca correcta. No hay necesidad de hacer más. El Watt se gana y se marca la diferencia en la segunda parte. Recordamos que tenemos 3 minutos de descanso al finalizar la primera parte. Será suficiente. El grip no estará super cargado. A nivel cardoscular nos va a ayudar a bajar pulsaciones. Sí, y empieza de verdad el Watt para marcar diferencia para la gente a nivel en esta segunda fase. ¿Qué tiene de especial esta segunda fase? Aquí los barpees crean una interferencia real negativa al otro elemento, el bar-maslap. Y esto hay que tenerlo presente para ajustar sobre todo el ritmo. En la primera parte, los dos elementos no creaban ningún tipo de interferencia importante entre ellos. Y te permitía ir a un buen ritmo sin fatigar grupos musculares parecidos y que afectaran al ritmo total de esa primera parte. En la segunda parte, sí. Si veis los announcements que han hecho y la experiencia ya con todas las letras que lo hemos hecho, es normal que el ritmo baje un poco aquí en los barpees respecto a la primera parte. Y debe bajar un pelín para asegurar un buen ritmo esos bar-maslaps. Si aquí vais muy rápido, si os fatigáis mucho a nivel de pectoral, por ejemplo, a nivel de zona media con los barpees muy rápidos, luego empezaremos a descansar demasiado en estos bar-maslaps. Aquí hay dos opciones en función del nivel. Gente con un nivel muy alto, lo que hay que intentar es hacer la primera ronda que venimos descansados después de los tres minutos e intentar que sean broken, sin parar. Diez bar-maslaps. Hacemos doce bar-facing barpees. Cada uno tiene que encontrar ese ritmo. Gente que sea muy buena a nivel de ritmo, a nivel de motor y además muy buena a nivel de consistencia a la fatiga en bar-maslaps, puede dar más ritmo aquí. Si sabemos que eso, que no somos buenos, no sirve de nada ir a un ritmo muy rápido aquí y luego terminar los barpees y descansar 30 segundos para hacer una serie larga. Por lo tanto, ajustamos ese ritmo de los barpees para asegurar que las transiciones van a ser rápidas igualmente y intentar hacer series lo más rápidas posibles. La mayoría de mis atletas les he recomendado o intentamos o luchamos para hacer las dos series primeras, las dos rondas primeras seguidas en broken, sin parar de bar-maslaps. La última se va a luchar a nivel de situaciones. ¿Cómo nos encontramos? Vamos a decidir qué valoraremos. Prefiero un valor alto pero no al fallo y luego ya finalizar, si hace falta, a singles hasta finalizar ese volumen total de 10 repeticiones. En el caso de que a alguien no se le dé muy bien esos bar-maslaps, recomiendo que partan ya desde la primera ronda. La primera ronda hay que hacer una serie larga pero no al fallo y finalizar en series más cortas. Estos barpees lo mismo, sin pasarse, para bajar pulsaciones, asegurar que no nos fatigamos mucho a nivel de press y zona media para poder mantener un buen ritmo a lo largo de las rondas siguientes. Un tiempo top será cerca de los 9 minutos, alrededor de esos 9 minutos, por lo tanto no hay mucho tiempo. Aquí esta parte es más lenta, los bar-maslaps son más lentos y esos barpees también se ejecutan a un ritmo menor debido al cansancio y debido a esa interferencia que hay entre los dos elementos. Por lo tanto aquí más o menos estaremos cerca gente top de los 3 minutos 30 segundos y con esas dos marcas realmente pues eso, un tiempo entre los 9 y 10 minutos es una marca muy buena para la mayoría de atletas. A continuación os voy a presentar nuestra propuesta a nivel de activación. En este tipo de works tan rápidos, donde buen inicio hay que generar esa capacidad de trabajo tan alta, es importante preparar muy bien el Metcon y en este caso vamos a empezar a explicar cuál es nuestra propuesta. Primero, calentamiento general. Se compone de 4 minutos de remo a un ritmo cómodo para calentar, a un ritmo fácil y 4 minutos de asalvay. Quiero que en estos 4 minutos los 3 primeros sean a un ritmo fácil y que luego del minuto 3 al minuto 4 hay un pequeño incremento a nivel de intensidad. Por ejemplo, si estamos remando calentando a 2 minutos al 500, pues vamos a bajar a 1 minuto 50 segundos al 500 en el último minuto de remo. Haremos lo mismo en la asalvay. Si estamos calentando a 60 RPM, el último minuto se va a realizar a 70 RPM, por ejemplo. A partir de aquí vamos a avanzar hacia una parte de preparación a nivel articular, que lo tenéis colgado a la plataforma y ya luego empezamos a trabajar específicamente los movimientos. En este caso, en el Power Snatch, lo que vamos a hacer es, vamos a construir hasta un 75% de nuestro máximo de Power Snatch y vamos a hacer 3 reps touch and go. A partir de aquí vamos a empezar a calentar específicamente los bar muscle ups y haremos 3 rondas por calidad de 8 keeping a la barra, 3 keeping pull up y 10 hollow rocks. Al terminar eso, 2 series de forma tranquila de 2 unbroken bar muscle ups. A partir de aquí vamos a empezar la activación específica a nivel no solamente muscular, sino también a nivel de vías energéticas para el 19.4. Primero apartado, 15 bar facing barpees, a un ritmo tranquilo, intentando ser eficientes, intentando asegurarnos que a nivel técnico tenemos claro que tipo de barpee o bardabar vamos a realizar. Descansamos 90 segundos y empezaremos ya a un ritmo de competición, por lo tanto al ritmo que tenemos previsto ir al 19.4, vamos a hacer 2 rondas. La primera ronda la realizaremos haciendo snatch y la segunda ronda cambiaremos los snatch por los bar muscle ups. Empezamos con 4 bar facing barpees, 5 snatch, utilizaremos la técnica, repito, que hagamos para el 19.4, por lo tanto haremos power, power o muscle snatch. 4 bar facing barpees y 5 snatch, descansamos 45 segundos y repetimos la ronda cambiando los 5 snatch por 3 bar muscle ups. Es muy importante que el ritmo de esas dos rondas sea igual al ritmo que tenemos previsto realizar el WOD. Al terminar esa segunda ronda vamos a descansar justo entre 3 y 4 minutos y ya estaremos preparados para hacer el 19.4 en las mejores condiciones posibles. Espero que os sirvan tanto los tips como esa activación y que disfrutéis de Semetcon.